Bueno, muy buenas señores, llevo mucho tiempo sin grabar de Assassin's Creed 4 y bueno, sería episodio 10 y ya ni me acuerdo dónde estaba y ahora que acabo de fingir y yo ya tengo que atacar un fuerte y bueno, voy a seguir a ello. ¿Hacer maldades? Porque no me acuerdo bien. Confieso que me gustaría darles una lección a los metálicos. Si conseguimos oro y lo usamos nosotros, sería un hombre. Hablas como un verdadero gané. ¿Y qué quieres tú? Mindy King me habló de un premio que quería enseñarles a los metálicos. Está bastante desforzado y caminó su lado en la gana. ¿Crees que juega limpio? No estoy seguro. No estoy seguro. No se pierda. Para removerle la congencia y de su objetivo, debería ir de verlo por tú. Y seguro que mis hombres lo comprenderán. Siempre que consigamos algún botín para evitarlo, pondré un botín. ¡Fuego! 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 ¡Agarraos fuerte! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Agarraos! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos bien! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Liebalat, capitán! ¡Fuelvo! Chongo, chongo. ¿No sé por qué no se activa los morteros? A ver si lo pasamos ya. ¿Cómo vamos a ser heroico? Es un buen día para hacer maldades. ¿Qué te apetece? Es una lección a los británicos. Si conseguimos su orden, lo usamos nosotros. Sería un robo. Hablas como un verdadero gané, ¿sabes? ¿Y qué quieres tú? Más de 100 milagros de un premio que quería enseñarme. Estaba dando el curso de la minúsula de Yucarán. ¿Eres de todo? No estoy seguro. Pero siempre se nos apaña. Para removerme la conficia, es un crimen. Debería ir a verlo con él. Seguro que los hombres lo comprenderán. Siempre que consigamos algún motivo al final. Rehungo a tu. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Impacto! ¡Impacto! ¡No va a charse! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos fuerte! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡El guard no puede avanzar que ese monstruo nos atrape! ¡Fuego! ¡Agarraos fuerte! Quedan cuatro ya. ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Agarraos impacto! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos fuerte! ¡Fuego! 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 ¡Agarraos! ¡Fuego! 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 ¡Tío! ¡Algo hasta la vida! ¡Fuego! ¡Se une! ¡Canta vela como podáis! ¡Subid a las Garcias! ¡¡¡¡¡Vamos! Menos vela, salgamos del viento Desplegad todo el velamen A ver, está ahí sitio con el barco Ahí está Parad, parad, hijo Recoged velas, amarrad fuerte Más para arriba 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 ¡Vamos! 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 ¡Espera un momento! ¡Vamos! 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 Ahora estoy cifriando ya el tranquillo, hay tiempo que ya no lo he preparado así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Espérate! ¡Aquí no tengo la cuerda! ¡Mate un palazo! ¡Aquí no la voy a mirar si tiene pasta por aquí! ¡Vale! ¿Coño? ¿Mueres? ¡Sigue vivo! ¡Hijo de puta! ¡Todo esto! Vamos a ir aquí a la misión esta Puedo ayudarte, pero con un precio Voy a reparar el barco ¿En qué le puedo ayudar? Puedo ayudarte, por lo menos 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 ah 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 no ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Oh sigilo! Pero no. Bueno, ahí tenemos un francotirador Y la otra vez que jugué No sé cómo lo hice, pero lo hice El tío está dando vueltas de ahí Iba muy rápido Así lo marco Ahora se para Ok, corriendo Oh no 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 A Tabai, un asesino, y mi mentor. Así que formas parte de un culto de lunáticos. Somos asesinos y seguimos un credo, en efecto. Pero no nos impele a actuar o a someternos, solo a ser sabios. Ah, sigue. Me encantaría oír más. Nada es cierto. Todo está permitido. Es la única certeza del mundo. ¿Todo está permitido? Me gusta ese lema. Pensar como quiera y actuar como me plazca. Lo repites como un oro, pero no entiendes su sentido. El camino está bloqueado. Creo que es una puerta. Sí. Y debería de haber algún modo de abrirla. Un mecanismo en alguna parte. Como un cabrestante. Esos bloques de arriba. Intenta moverlos. ¿Entonces los templarios andan detrás de tu gente? Hasta que apareciste tú y lo arruinaste todo, éramos nosotros los perseguidores. Los hicimos huir despapso. ¿No? ¿Qué pasas en mi papá? No. Pero ahora no sube. Parece que el mecanismo de la puerta está roto Vamos a buscar otro camino ¡Sigue, hombre! ¡Salta! ¡Qué pasa! Un pulpo macho con la espalda esa ¿Aún sigues respirando? ¡Lo suficiente para maldecirte, Kid! Un pulpo macho con la espalda esa Debe de haber un gran tesoro No sé qué nos espera al final del camino Pero más vale que merezca la pena Eso dependerá de ti ¿Cómo tienes? Presenciar podría hacerte enloquecer Solo espero que puedas superar la impresión Ya soy mayorcito ¡Oh! ¿Ya está? ¿Este es el gran premio que tu mentor me dijo que buscara? Siento decirlo, pero no se parece en nada al hombre que llaman el sabio. No te precipites. Aún nos queda un acertijo que resolver. Estas estatuas son como las que vimos antes. Pero tienen dibujos grabados en ellas. También hay grabados en el suelo. Pero son de otro tipo. Hay algún tipo de relación. Pero ¿cuál? Aquí hay que poner los colores con sus colores. ¿Ya veis? Hay una diferencia entre los animales de las estatuas y los patatas. ¿La ves? Pues aquí está. Sí. Unos son predadores. Ahora vamos a ir a por el siguiente. ¿Qué predadores se alimenta de cada presa? Esa es la cuestión. Bueno, ahí tienes la relación. Hay que emparejar predadores y presas. Vamos a ir a por el siguiente. La última. Dios es él, el sabio. Pero esta cosa tendrá cientos de años. Más que eso. ¿Seguro que es él? Sí. Sus ojos le delaban. ¿Dijeron los templarios para qué lo necesitaban? Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal. ¿Como este? Sí. Querían preguntarle también por el observatorio, pero escapó. Ya hemos terminado. Vale, cien por cien. ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de dos imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. Toma esto. Batana. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. Usa los dardos contra este que viene. ¡Deprisa! Silenciosos y letales. ¿Has visto este templo? Es enorme. Sí, le pregunto si estará repleto de oro, jade y todo. Saludos, Capitán. Seguro. ¿De dónde si no lo sacerían los españoles? Desde el campo del mundo. Saludos, Capitán. Saludos, Capitán. Yo, se está ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Que me lleve el diablo si esto ocurre de nuevo! ¡Suscríbete! No puedes escapar, eh? Puedo ir dentro de aquí ¡Esto franco de mierda! Guau, que guapo ese movimiento, que guapo, que guapo, pero nada de clemencia. Me ha gustado esto, aquí hay dos más, guiados también. Ese dibujito es lo de las medallas maya, que ya sé que hay un medio por ahí, como vas a utilizar la atalaya, y por ahí por poner la construcción que dan esas medallitas. ¡Gracias! Muerte y dolor para esos esclavistas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús, vaya desastre. Te daré las gracias más tarde. Si consigo, sobretengo. ¿Quién es este holandés que hemos traído? Vaya marcado. Ya está, ¿no? ¿A quién miras? ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lorenz Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. No hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el ceño fruncido. Capitán Kenway, posees grandes cualidades. Gracias, amigos, son innatas. Pero eres grosero y arrogante. Todo el día con un uniforme que no te has ganado. Todo está permitido. ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes. Pero no eres bienvenido aquí. Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. ¿Qué amigos tan risueños? Cuidado con ti. Mereces su destén, Edward. Te paboneas como si fueras de los muestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues... Matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Dukas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje? ¿De uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. ¿Vamos a hacer un amigo más allá. ¿Qué? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Coca? Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto Entonces haz algunos trabajillos por las indias occidentales para nosotros Y te recompensaremos Así de simple Vale Pues voy a dejarlo aquí Bueno, espero que os haya gustado La historia continúa Voy a seguir grabando Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto señores Y perdón por el vídeo que es muy largo